Voy a amar a mi primo ¿Aló primo? ¿Qué pasó rata? Aquí hombre, acordándome de usted, ¿cómo ha estado? Sí, aquí estamos bien Sí, ya comió usted Aquí hombre primo, queriéndolo molestar No pues vea, a mí la plata me llueve Vea qué bendecido estoy Usted rata, ya comió gallopinto Toda esa jara y comen allí Ya que a usted le sobra primo, ¿será que me puede prestar 202? ¿Ah? Qué raro, ¿será que se le puede enseñar al primo?